bueno pues hola a todos soy enrico 2 y hoy os tengo un nuevo vídeo de monster legends y hoy me hallo aquí frente a los legendarios para explicaros que por fin la granja está casi terminada le falta un pelín nada más ahora os lo enseño enseguida para que lo veáis mientras voy recogiendo un poquito de oro pues bueno pues creo que no me queda ya ningún hábitat por subir de hecho está terminando el último que está por aquí escondido creo que es este ahí está le faltan 10 horitas y el resto pues ya están todos sugradeados así que sólo me queda terminar de rellenar los espandakes que me faltan para que esté todo completito veis que no está dando mucho dinero es porque he entrado varias veces a recoger dinero y entonces pues claro no hay tanto acumulado los cuatro potenciadores de fuego ya los tenemos ya estamos en el primero de natura y además pues estoy ya aguradeando el primer templo empezado por primero por los más baratitos en este caso el de metal que le creo que era un millón y medio si no me equivoco y bueno le faltan cinco horas para subir de nivel y y aparte de todo esto pues nada tenemos otro obrero libre así que vamos a ponerlo a subir otro templo que en este caso pues este ya está nivel 6 o sea que me imagino que este vamos a hacerlo paulatino todos igualitos para que no para que no se enfaden entre ellos básicamente venga vamos a ello tres millonacos y después de esos tres millonacos pues mira como tengo suficiente oro que ahora lo genero muy muy rápido pues nada vamos a comprar una isla por supuesto que sí ahí está 20 millones me ha dolido mucho en el corazón pero bueno va a venir bien de hecho voy a trasladar los legendarios a esta parte que creo que aquí me van a caber más o por lo menos esa es mi intuición me dice eso así que lo voy a trasladar aquí a ver si los puedo colocar vaya no me digas que por un huequete que mala leche no bueno vamos a trasladarlo acá ahí está perfecto venga vamos a meterlos todos ahí re juntitos así más o menos y ahí iremos poniendo unos cuantos todavía tenemos hueco pues yo creo que por lo menos para cinco más creo si no me equivoco bueno queda una piedrilla por ahí por recoger y ahí tenemos un poco de hueco de aquí tengo unas cuantas piedras hay que quitar la morra ya pero bueno lo iremos haciendo poco a poco bueno qué deciros pues que tenemos nuevo nuevo monstruo eclosionado es de este caso opito y un chus con el nombre y bueno ya le subido a nivel 10 para que vaya generando lo tenemos ahí de momento en standby y aparte de este monstruo que es de libro pues tenemos aquí dos más del libro uno que lo complete gracias a vuestras células que sabéis que yo os estoy pidiendo las células para ir completando los libros y nada empecé por este épico por mira porque es el que me acordaba de memoria pero voy a empezar pidiendo pues los raros y los únicos que son más fáciles de conseguir pues nada para que me ayudéis un poquito e ir completando cosas de hecho hoy he pedido a vixxum vixxum con m final que me falta para completar una de las páginas y ganar una recompensa y luego por otra parte pues al cruzar y periód y pandal que estoy esperando aquí al legendario que lo recuerdo ahora en esos momentos cuáles no sé si es a ver a ver a ver creo que es el worker si no me equivoco pues nada me ha salido otro del libro que también me faltaba el don mead este o don mead no sé cómo se dice pues nada estupendo vamos completando páginas y así vamos a ir consiguiendo un montón de recompensas y bueno pues dicho todo esto no sé si me va a dar para ir empezando ya con la comida a ver pues mira si me he quedado pelado pero vamos haciendo de todas formas ya sabéis ahora con los pandanques pues intento entrar cada cuatro horas y recoger todo el oro y la verdad es que cunde y ahora cuando empecemos a subir todos los legendarios pues más que nos va a cundir tenemos otro muestro ahí que teníamos para completar la recaudación ahí lo tenemos y podemos crear a ver estamos creando a volta que ya lo tenemos ahí esperando en cuanto lo ponga a eclosionar pues como tengo lo vuestro más que decirlo tengo 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 donde lo tengo en el almacén aquí tengo un legendario que me regalaron por completar las los inicios diarios así que en el momento que lo ponga a eclosionar pues nada pondremos el legendario también el hábitat legendario para que se vaya haciendo y bueno dicho todo esto mira me estoy manteniendo en las copas que estoy es un milagro y a ver si conseguimos llegar a las 2000 antes de que termine el antes de que termine la liga que no lo tengo muy claro pero lo vamos a intentar tenemos mazmorra y vamos a hacerla a intentar conseguir pues unas poquitas gemas y unos poquitos dinerillos para ir acumulando y ya veis que esto va todo viento popa vamos para arriba para arriba no veáis la lista que me he hecho aquí de mostros empezaba a pasar las páginas del libro a ver este se puede este se puede cruzar este se puede conseguir un cruce este no te hay que pedir células bueno tengo un listado de cruces impresionante así que vamos a estar bastante tiempo cruzando monstruos ya lo digo seguro pero bueno mientras tanto pues le vamos dando de comer a los demás subiendo templos etcétera 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 que ya digo que teniendo la granjita de pandake esto puede ir bastante rápidamente vale perfecto victoria por los pelillos como siempre y bueno mi preocupación es que no sé si van a caber todos los monstruos del libro yo veo que son muchísimos los que hay y es las no hay tantas diría yo pero bueno ya lo dije que si hace falta cargarnos alguno que no esté en el libro por nada lo lo fulminamos directamente y ya está bueno 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 a ver que se me va el volumen de esto bueno mientras estamos luchando ya que está en automático pues aprovecho y como siempre pues daros las gracias a todos los que estáis ahí siguiendo el canal porque la verdad es que estos últimos días estoy alucinando bastante pero mucho mucho ayer mismo creo que fueron como 13 suscriptores no 13 no 23 suscriptores en solo un día me quedé loquísimo loquísimo porque claro si en verdad si éramos ese ritmo bueno nos metíamos pronto pronto en una buena cantidad pero bueno supongo que eso fue un pico por lo que sea que normalmente pues solemos tener entre 6 a 10 suscriptores más o menos unos días normales algún día flojea más pero bueno ahora sí da igual gracias a todos porque de verdad que es una maravilla en venir de trabajar y llegar y vivir 10 suscriptores más 13 6 7 1 incluso 1 me alegra entonces pues dar las gracias a todos por seguirme y nada que sigáis apoyando el canal pues como lo venís haciendo hasta ahora pues con vuestros likes y con vuestros comentarios ya sabéis que yo intento leer todos los comentarios bueno intento no de hecho los leo todos los comentarios lo que intento es contestar a todos lo que pasa que a veces no es posible porque ahora sal hay las que hay en el día y uno no tiene tantas horas seguimos ahí un que golpe va pegado que tengo el automático medio flojo como como estoy yo también a ver ahí por dos bueno tenéis que disculparme me he tenido que levantar de la silla porque esta gente que tengo yo aquí por casa siempre hace lo mismo que cuando me pongo a grabar justo abren la puerta entrar para el servicio estas cosas que hacen las personas normales pero que cuando está grabando pues se filtran todos los ruidos de portazos y demás cosas en fin bueno venga a ver muérete ya osito amoroso que se me muere cibel ahí está venga seguimos para adelante además estoy pues creando runas son pequeñitas pero no vamos mal en el ranking igual si tenemos suerte a lo mejor llegamos al millón de oro con un poquito de suerte a ver venga a luchar tampoco tengo ni idea de cuántas monedas tengo de laberinto me imagino que pocas pero bueno ahora lo veremos todo ya veis que estamos on fire vamos para arriba y bueno cuando empecemos a subir los monstruos otra vez pues volveremos también al mapa de aventuras y ya sabéis que ahí pues las recompensas son más majas y además me van a ayudar más a hacerse más rápido aún si cabe mira que feo el bicho este muy feo ahí está fuera un bocata yo para qué quiero un bocata no lo uso nunca ni los bocata ni las inyecciones ni nada que se las enveje bueno me habéis dicho también en los comentarios que podría utilizar los monstruos que están defendiendo pues para luchas en las guerras sinceramente no es que no se puede hacer ya no sé que se puede hacer pero es que no soy yo muy de ir cambiando todo el rato entonces pues nada de momento seguimos con los que tenemos pero dentro de nada como ya hemos terminado todo el tema de la granja y demás y además sigo closionando a saco pues van a haber más monstruos para las guerras de todos los tipos y los iremos cambiando claro que sí para poder ganar las máximas monedas posibles y por cierto creo que tengo monedas para comprar otro legendario lo que pasa que la última vez no sé por qué me despiste y ya no lo compré así que debo tenerlas ahí guardaditas no sé cuántas tengo ahora sí si eso podemos echar un vistazo y en cuanto a los que salen pues no os preocupéis porque todos los que salgan conforme vayan saliendo y tenga yo monedas lo voy a ir pillando porque así al caso los legendarios casi todos están en libros casi todos y bueno y si no están en los libros pues bueno son buenos pues son legendarios y evidentemente generan mucho oro o sea que mal que mal los legendarios todos los que caigan en mis manos todos son buenos para mí hombre parece ser que por una vez podrá utilizar confusión no se mueren siempre me pasa lo mismo cuando aplico confusión se me mueren los bichos a ver venenado envenenado coche vampírico bueno no ha sido muy grave negación de curación venga vamos a ver yo falle melina está ahí como que como que no va con ella no tiene cara de eso ah pues la ha metido un buen rayazo ahí ufa gemelina bueno he visto también por el comentario que que bueno que me pedís que arranquee a pandaken evidentemente lo voy a hacer porque fijaos la cantidad de pandakes que tengo por ahí pues además de que se puede generar muy fácilmente pues conforme pueda lo sirve lo iré arranqueando eso está más claro que el agua ahí hay poco que estudiar no pero bueno hay que subir el lab primero es que todas las cosas no se puede hacer rápido se tiene que ir haciendo una cosa detrás de otra a ver que tengo por aquí que pueda craftear a ver yo soy de craftear las individuales con una de con una de equipo es decir así a ver venga vamos a ello está concretamente ahí la mayoría de las veces me sale bien y sale individual y me gano pues una runa que me ahorro bueno vamos al pvp a ver tengo dos ataques porque hace un ratito que nada he atacado prácticamente se me ha escapado tenía que haber hecho ese que había ahí que mal enrico que te despistas efectivamente te has despistado y mira lo que te ha pasado bueno faltan tres días para acabar la temporada yo sinceramente creo que no voy a llegar a las dos mil copas si no me equivoco son dos mil copas a ver pues si son dos mil copas estaría chachi aunque fuera solo llegar justo el día que termina la temporada pues por lo menos llevarme cinco gemitas más y 25 mil tomates más pues oye estaría bien y luego ya a partir de ahí pues ya seguiremos subiendo como quien como quien no quiere ¿no? poquillo poco bueno pues no tenemos lucha pvp hoy porque me despistaba ahí con una de ellas voy a enseñaros la tienda a ver que tal que tengo por aquí no sé estamos subiendo las clasificaciones tienda a ver que tengo tengo 2 mil 184 vale mi idea principal era empezar comprando los más baratos y luego pues seguir con los más caros pero no sé yo qué deciros cuánto falta para esto para terminarse tres días en tres días no vamos a llegar a poder coger ninguno de estos grandotes entonces bueno vamos a esperar pues a que pasen estos tres días y ya con la siguiente ronda que salgan de legendarios pues ya vemos pero seguramente pues tiraré primero por los baratos y luego los caros cuantos más baratos tenga al final más legendarios voy a tener bueno pues dicho todo esto que me he enrollado como una persiana vamos a echar un vistazo al laberinto a ver que podemos hacer y bueno vamos a ver tenemos un par de movimientos calculo yo así que movemos ya lo comenté creo que no voy a llegar al legendario pero bueno se va a intentar ahí mira unas bonitas células de copperfield me las llevo puestas 10 células de imperion que como lo tengo me van a venir bien y bueno pues me quedaba ahí a las puertas de utilizar otro movimiento pues bueno chicos de momento esto es lo que hay en cuanto a células pues voy a mostraros un poco lo que tengo ya que estamos porque el vídeo además ha salido un pelín cortito entonces vamos a un vistazo a ver que tenemos por aquí en la cámara claro que sí mira 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 tengo algunos que están ya a mitad de camino prácticamente pero bueno los legendarios de momento como digo no me preocupa mucho y no voy a pedir mucho porque sé que la mayoría buscamos los legendarios entonces de momento voy a intentar completar con qué pues con los comunes no hay ninguno que esté en en el libro creo si no me equivoco pero los únicos sí los únicos sí que hay unos cuantos que están en los libros entonces pues nada voy a pedir de los que no tenga evidentemente por ejemplo manoliz no lo tengo entonces pues es una buena opción para pedir vixxun ya lo acabo de pedir por ejemplo blesse se puede sacar por 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 cruce a ver tengo un montón de cruces aquí apuntados seguramente que hay alguno aquí que tenga tenga cruce y que no lo tenga anotado aún porque está ahí me he quedado en la página ahora os lo cuento bueno por supuesto de raros y épicos pues hay un montón que salen por cruce y otros que que no me he quedado anotando los cruces si no me equivoco en marinos sí creo que sí en marinos hasta hasta aquí hasta avastanaitis si no me equivoco a ver a ver a ver un momentito no infrapunto también lo anoté y mecánicos también lo anoté no me falla la memoria es correcto tengo anotados todos los cruces y todos los monstruos que me faltan desde aquí para allá para la izquierda entonces bueno pues hay un montón de libros que todavía no tengo anotados y no he visto los cruces pero supongo también que muchos de ellos me van a salir justo pues intentando conseguir los demás vale me faltarían 1 2 3 4 5 6 7 8 libros por anotar ahí en nada la tarea es titánica pero bueno yo voy haciendo poco a poco además el que me va saliendo pues le voy tachando el cruce evidentemente y meterlo ya veremos dónde lo metemos porque yo voy creando aquí hábitats baratujos para ir metiendo un par de ellos y bueno pues como digo al final habrá que hacer una purga un poco en teoría fácil de hacer porque yendo aquí a ver a ver a ver un momentito libros sin libro pues mira toda esta gente no tiene libro por ejemplo envidia guarim que los tengo mudflow el pobre pues no tiene libro pero bueno que mientras no sea necesario pues no lo voy a sacar de de las islas samba cadávera civil que además me encanta pues mira tampoco tiene el libro ni pandas tampoco hay unos cuantos que no tiene el libro unos cuantos bastante ser de hechos que además ya los tengo incluso pero bueno hay algunos que les tengo poca fe como por ejemplo el joneskir pues no no soy yo muy fan de él el bonitico tampoco es por ejemplo el roden tampoco me mata mucho el slugger este tampoco obsidia tampoco o sea que hay algunos que la verdad que me parece que no se usa nunca o casi nunca y gran tampoco pero bueno como digo esto seguirá viendo poco a poco con paciencia pues seguiremos haciendo una criba de todas formas hay una nueva isla que antes no estaba cuando yo jugaba y aquí pues cabe lo suyo también luego aparte lo que son los legendarios se puede aumentar también en la capacidad o sea que hay unas cuantas completar es muy difícil pero bueno si llega un momento que tenemos muchos legendarios y muchos de libro pues habrá que vaciar por algún lado y bueno chicos pues ya me he enrollado otro ratito más y sobre todo después de todo esto pues nada deciros que como siempre que si dais like compartís o suscribís es muy importante para que el canal siga creciendo para que yo pueda pueda seguir subiendo vídeos y por supuesto muchas gracias de nuevo y que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego